Le reitero las instrucciones que leen el camerino. Quiero una pelea limpia, mucho cuidado con la cabeza. No quiero golpes en la nuca ni en la parte de atrás. Obedeciendo los comandos del árbitro. Choque en guante a sus esquinas y que gane el mejor. Y que gane el mejor. En local entonces. Azael Villar enfrentándose a Ricardo Astubilca. Que es peruano. Hoy me acompaña Marial Espinosa y también Iván Calderón. Les habla Andrés Bermúdez. Se viene ya el inicio de la pelea. Comenzó. Para Campanita. Vamos de nuevo. Las acciones primeras de cambio. Blanco y vivos en rojo. Para Villar. Buena pelota. Blanco y dorado para el peruano Astubilca. Buen boleado. Bien. Buen combate. Villar aprovechando. Ahí está la diferencia. Sí, aprovechando que tiene más distancia. Que es más largo. Entonces manteniéndose detrás del jab. Aunque ahí se lleva una buena mano de Astubilca. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Ajá, pero el peruano también metiendo presión. Sí. Parejo. Esa es la pelea que tiene que hacer. Tiene gran cintura. Tiene gran presión. Sí. Tiene que meter presión. Buscar la pelea. Porque. Qué buena mano. No le va a estar yendo bien contra Villa. Cross de derecha. Cross de izquierda. Vamos a ver. Excelente. Y a bajarse salieron. A bajarse. Van abajo a los costados buscando las zonas blandas. Domina el combate. André, mi primera caída fue con un peruano. En mi sexta pelea. Y fue campeón después. Claro. Muy bien. Ross de rosero. Se tumbó y dijo Iván. Ay, ay, ay. Sí. Yo lo tiré en el primero y él me tiró en el segundo. Alberto Rosel. Ajá. Buena cintura. Para que recalca el gancho. Buena guardia. Está entrando muy bien. Está manteniendo el tronco en movimiento. No es un blanco fijo para el local. Buen ram. Y los volados salen hacia el aire. Excelente upper cam. Por la cintura que tiene Estuvilca. No, velocidad, puntería, buen movimiento. De pierna, pasa, golpe. Luciendo bien este peruano en este primer asalto. Bueno, tiene 23 y 1 como récord profesional. Lo domina. Y vaya que chiquito, ¿no? La domina. Y bueno, la única derrota que tiene fue contra Eric Rosa, un campeonato mundial interino de la AMB. Está vindo un buen combate. Entonces, en 2021. O sea, no es un improvisado. Para nada. Va a terminar el primer capítulo. Últimos segundos. Muy bien. Wow. Excelente. Qué presión que está poniendo. Termina el asalto. Segundo round. Wow. Disfrutando un buen pleito. Sobre todo en ese asalto inicial. Comenzó. Más a él, Villar, que lo vemos en pantalla. El panameño enfrentándose a Ricardo Estuvilca. El peleador peruano que anda de blanco y dorado en su pantaloncillo. Mariel Espinosa, ¿quién se llevó el primer asalto? Un buen boleador. Mucha presión y precisión por parte de Estuvilca, que supo dominar la distancia corta. Se está llevando el primer round en mis tarjetas. Y sigue conectando duro. Conectó bien. Sí, señor. Derecha, Villar. Escribe por aquí, Julio Giuliani, nuestro compañero, que Estuvilca decía ayer que le daba confianza que la pelea fue... Muy bueno. Y que iba a salir a meter presión. Bueno, aquí lo está haciendo, Julius. Estuvilca lo está haciendo. Parejo. No lo veo bien, este... Parejo. La presión que está haciendo es lo que tiene que hacer. No puede dejar que la distancia, el boceo de Villar lo pueda dominar. Ese es el tipo de pelea que tiene que hacerle. No hay otro tipo de pelea que no la pueda hacer. Porque si vea que monte su distancia, su boceo, se le va a hacerle. Entonces, bien difícil a él poderle entrarle a los golpes. Tiene que pelear contra la rapidez y el boceo de Villar. Como lo está haciendo. Él está entrando y recibiendo sin ningún temor a recibir un golpe. Sí, ya lo han agarrado varias veces con el upper de izquierda. Obviamente, como agacha mucho la cabeza. Pero lo que estoy viendo ya es un corte en la ceja de Villar. Hubo un cabezazo previo. No sé si se desprendió de ahí. Es acortado. El lado izquierdo del rostro de Villar. Ya vemos ahí goteando sangre. Y entra y sale a tu Villar. Aunque ahora como que sí metió, dio el pasito al frente también al panameño. Sí, está haciendo un round apretadito este. Hay mucho de la derecha. Volado. Ya que conectabas tu Villar. Queda todavía salto. 30 segunditos para que termine. Eso. Buena estamina, buen aire, buena rapidez. Y ese saltito que hace. Está trabajando bien los ángulos. Sí. Muy bien. Me gusta la presión que está poniendo. Sólido, fuerte. Sí. 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 Bueno, se viene el final del segundo capítulo. Ahí viene la campana. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya venimos. Tercer round. Panameño enfrentándose a Ricardo Astubilca. El hombre que viene de Perú y anda de blanco y dorado, blanco y los vivos en roco para el local Villar. Marial Espinosa, quien ganó el asalto number two. Un round más apretadito. Justo vi Astubilca sacarlo por ese cierre que tuvo donde conectó un poquito más. Pero creo que Villar ya está encontrándolo con los golpes ascendentes también. Uy, muy bien ese doble jab. Y lo ve como si fuera el primer asalto de Ricardo. Muy bueno. Moviéndose, no bajaba la estamina, no bajaba la rapidez. Sigue ahí, como si estuviera picándote una avispa. Pam, pam. Un golpe detrás de otro. Parejo. Parejo. Qué buena mano. Uy, ahí sí lo agarró Villar con un volado de derecha en dos ocasiones. Cross de derecha. Lo regresa Astubilca, pero ya está pegando un poquito más Villar, que está esperando que entre Astubilca para tirar su contragolpe. Dos minutos más. A ver, también la presión que estaba metiendo Astubilca o que ha metido durante la pelada. No es fácil mantener ese ritmo del primer asalto. Muy bien. Excelente. Cuarto round. ¿Por eso? Azael Villar. Ariel Epinoza, ¿cómo va la pelea? Un buen cross. Diez puntos para Villar, nueve para Astubilca. Villar manejó bien los golpes ascendentes, estaba esperando a que entrara el peruano para responder. Tuvo un mejor desempeño en el tercer episodio. Buen combate. A ver, Iván. Ajá. Muy bueno. Uf, sigue pegando. Muy bueno. Y con fuerza, Villar lo sintió Astubilca. Y le dicen que vaya al frente, al panameño. La esquina le dice, dale al frente, que está centrando con buenos golpes. Parejo. Eso está haciendo la diferencia. Dejó de centrarse en la cabeza Villar. Y se está enfocando en puros golpes que van al cuerpo. Por la movilidad de Astubilca con la cintura. Muchos golpes los pasaba, los volados quedaban muy altos. Y entonces ahora con estos golpes ascendentes, pues no hay como errarle al tronco. Excelente. Genial. Es la clave para parar un poseo que se mueve, que tira la parte baja. Es donde lo para en seco, le hace sentir el trabajo y siente la fuerza del peleador. Bueno, estamos en el cuarto asalto. Pelea pactada a 10. Buena guardia. Astubilca también le responde al cuerpo, ¿no? Buen ramo. Excelente Apertar. Sí, pero mira cómo ahora entra Astubilca y ya lo está esperando. Gancho de izquierda. Con el ganchito de mano izquierda Villar. Gancho de derecha. Haciendo un boxeo un poco más pensante, porque sí ha bajado un poco la presión del peruano. No domina. Se sigue moviendo, pero ya no entra con tanto ímpetu, ni la pelea se está desarrollando en la corta distancia. Eso. Se está viendo un buen combate. Un buen round. A ver. De la cabeza también. Ahí fue seguramente el choquecito. Tiene sangre también Astubilca. Excelente. Debió ser en esa zona entonces. Disfrutando de esta velada día viernes. Ya van varias veladas ahí en Panamá, ¿no? A ver, a ver. Sí, ya. Último bien. Está haciendo el evento ahí. Empezamos. Salieron agresivos. Ahí está Ricardo. Buscando cómo cerrar el asalto y llevárselo. Muy bien. Bueno, va a terminar este nuevo capítulo. Quinto round. Nuevo combate hacia el Villar enfrentándose a Ricardo Astubilca. Comenzó. Panamá contra Perú de blanco y dios en rojo. Para el panameño blanco y dorado. Un buen cross. Para el peruano me acompaña Iván Calderón. Me acompaña también Mariel Espinosa. A la que le consultamos. Mariel Espinosa. Un buen boleado. El asalto número cuatro. Pelea nueva. Se lleva con esos golpes al cuerpo Villar. Buen combate. Empatados. 38-38 en mi tarjeta. Iván tomando poco a poco control el local Villar, ¿no? Sí, ya poco a poco empezó. Ya estamos en la mitad de la pelea. Quinto, yo entiendo que se dejó robar mucho los primeros asaltos. Muy bueno. Y entiendo que ahora es que está cambiando el tren de pelea de parte de él. Parejo. A pelear, a pelear. Dice el referí. Parejo. Sí, este round sin pasar mucho. Qué buena mano. Cuando llegan a la corta distancia Villar dice que es Astubilke, el que está abrazando. Pero bueno, sabemos que la pelea de Astubilke se viene en la corta distancia. Excelente. No deja de moverse en la nuca, Astubilke. Es como activo, como hiperactivo. Domina el combate. Si llevan dos veces que tiran un golpe a la nuca, Astubilke y se lo increpa el árbitro. Muy bien. Excelente. Sigue el trabajo al cuerpo por parte de Villar. Tiene que volver a imponer su ritmo el peruano si quiere sacar de concentración a Villar como en los primeros rounds. Buena guardia. Porque cuando la presión no es constante, Villar solo está esperando a que entre. Tira dos manos y con eso se lo quita de encima. Excelente. Excelente a apertar. Gancho a izquierda. A ver, Iván. Gancho a la derecha. Él sigue buscando la pelea, pero ya ahí ya le cogió Villar la movida. El timing cuando él está entrando, echando un poco para atrás. Cogiendo con los ojos, el corto abajo. Eso. Ya lo tiene medido. Una buena derecha por encima. Tiene que tener cuidado. Está bien un buen combate. Al hígado también pegó. Antes pegó al hígado en la mano izquierda que llegó allá a la zona hepática por parte de Villar y que detenía a tu Vilca. Sigue trabajando el cuerpo. Sexto round. Poco a poco, poco a poco agarrado el ritmo de la pelea y conectando cada vez con más contundencia. Mariale, ¿quién ganó el asalto número 5? Un buen cross. Un round para Villar, 10 a 9. Ha bajado el ritmo de a tu Vilca y eso le ha beneficiado a Villar para contragolpear de forma más efectiva. Bien. Buen combate. A ver si el regaño que le dieron a tu Vilca en la esquina le funciona. Ajá. Tirando muchos bombazos también, muchos volados ahora es tu Vilca. Cuando intentaba correr ya. Muy bueno. Muy bueno. Parejo. 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 Qué buena mano. Cross de derecha. Cross de izquierda. Ninguno de los dos paros del ritmo de pelea han tenido... Excelente. Parte de cada cual... Genial. Un round 1. En principio, Ricardo fue el que se estaba llevando los asaltos. Termina el combate. Ya empezó a calentar Villar y buscando su ritmo, su distancia y sus ángulos al ring. Claro. Muy bien. Excelente. Sin embargo, el round 5 y este round ha sido muy atropellado en cuanto a las acciones, ¿no? Porque terminan en el abrazo, tiene que entrar el referee a separarlos. No ha habido tanta continuidad en el combate. Ah, buena combinación. Uh, el fuerte de Villar. Buen round. Lo sintió. Excelente uppercut. Y ambos están recibiendo. Villar sigue tirando, pero al final... Perdón, Astubilca. Gancho de derecha. Villar, al atacar al cuerpo, pues va dejando poco a poco sin oxígeno a Astubilca. Lo domina. La domina. Eso. Está viendo un buen combate. Un buen round. Bueno, va a terminar este asalto número 6. Otro asalto también de acción. Muy bien. Wow. Cerrando bien, Villar. Excelente. Responde, Ricardo. Séptimo round. Comenzó. Bueno. Un buen cross. Ya en el séptimo capítulo, a 10 esta pelea. Buena peca. Mariale, ¿cómo va el combate? Estuvo el caro muy bien. Luego mejoró Villar. Ha sido una buena pelea. Sobre todo una pelea de acción entretenida. Buen combate. Sí, no es que uno le esté pasando por encima al otro. El round anterior también fue de Villar, pero están siendo rounds donde sigue compitiendo. El peruano sigue tirando golpes y sigue intentando entrar de nuevo a la corta distancia. Muy bueno. Buen ya, buena distancia que está usando Villar ahora. Vale. Vale. Pero además el ataque de Astuvilca para contragolpearlo. Lo deja entrar para ir después él a conectarlo con potencia. Qué buena mano Es que Villar ya no lo deja Trabajar en corto Va directamente al abrazo Cuando está en esa distancia Después de conectar los golpes al cuerpo Ahí es Mira lo vemos sujetando Porque ahí tiene la de ganar El peruano Claro Muy bien Excelente Tiene una combinación Agarra a jugar con el tiempo No deja que Villar logre combinar Las combinaciones de él Buena recta Nuevamente Para poder botar el tiempo Y Astuvilca ha estado pegando Cuando hace ese primer acercamiento Pero la contra de Villar Dos, tres golpes Pues al final Es más vistosa Más efectiva Y después Hace el amarre Para impedir Seguir trabajando en esa distancia Lo domina Y Astuvilca Entra Pega Y va como Como un amarre Eso Se está viendo Un buen combate Un buen rabo Hace un poquito La pelea Al cuerpo Sigue castigando Villar Que se lo quiere quitar De encima Muy bien Tiene que echar Un paso hacia atrás Y trabajar el cuerpo Excelente Cuando venga entrando Echarlo hacia atrás Y trabajar ese gancho Que trabajó ahí ahora Ese es el trabajo Que tiene que estar Siguiendo Haciendo Villar Octavo round Comenzó Vamos ya Para el octavo capítulo De esta batalla Entre Astuvilcar El local El panameño Y Ricardo Buena pesca El peleador Peruano Que batalló Que ha estado ahí Intentando Metiendo presión Que en los primeros Asaltos quizás Le pudo ganar a Villar Pero que luego El local Fue dominando las acciones Fue colocando buenos golpes María Lepinoza ¿Cómo va la pelea? Otro round Para Villar Eso no quiere decir Que la pelea No vaya pareja Se están definiendo Por poco Los asaltos Pero Villar Está más en ritmo Y sigue colocando Mejores golpes Astuvilcar Está trabando mucho Ya el combate En la corta distancia A ver Buscando Villar Esa mano potente Parejo Parejo Estuvica está tirando Aprovecha cuando tira Da dos golpes Y agarra Buen jazz De parte de Villar Yo creo que es La distancia Que Villar Debe de mantener Una cortadura En el ojo Derecho Creo de izquierda Excelente Autuvica Ahí Cortado No sé si fue un golpe O un cabezazo Pero Está bajando Ahí el rostro Sangre Y como que sí Lo sacó un poco De concentración Porque se estuvo Tocando la herida Y pues Villar Tiene que ir ahí No darle Pues obviamente Ninguna ventaja Y atacar Esa parte Atacarla Y la parte Yo creo que fue un cabezazo Porque con estas entradas A la corta distancia Vean como entra también Estuvica Con la cabeza Ha dejado de lado Esa agresividad Efectiva De los primeros Episodios Ya se le ve un poco Desesperado Excelente Y por ahí Pudo haber llegado Un cabezazo Gancho de izquierda Gancho de derecha No ha habido cambios De parte de Atubica Se ha mantenido Con ese ritmo De dos golpes Entra y agarra No lo ha cambiado No como cuando empezó El asalto Que empezó a tirar Combinaciones Aguerrido Buscando Ya Ya lo que está Es colocando Y Villar Está aprovechando Los golpes del cuerpo Y usando Buenas rectas Como ahora Ah Cogió un buen Gancho de parte De A tu izquierda Con poder Derecha De parte de Villar Excelente Los ganchos No estaban entrando Y ahora ya Estubica Está más Parado De la parte De la cabeza De la movilidad De la cintura Décimo round Comenzó Bueno Un buen cross Bueno Un buen boleado Bien Bueno esto les va a dar Buen combate Sí Unos 20 30 segunditos Más Muy bueno Bueno Las acciones Del asalto Número 9 Muy bueno Tu tarjeta Extraoficial Bueno El mejor round Para Villar Porque se acomodó Mucho mejor En la distancia Lastimó a Estubica Lo echó para atrás En varios momentos Metió las manos De forma más nítida Pero ahora Estubica Salió Con nuevos bríos Qué buena mano Cross de derecha Cross de izquierda Solamente noveno y décimo Ya para que termine Excelente Uh buena recta Bien ahí con el La recta Domina el combate A ver Esto que está Haciendo ahora Ricardo Astubica Tiene una variación Tira dos golpes Igual que antes Pero ahora está girando Excelente Y con ese giro Logra quedar fuera Del ataque De Villar Y le ha venido bien En este round No sé si el ajuste Ya llega muy tarde Al menos En mis tarjetas Sí Buena guardia Bueno Uno veinte Todavía este salto Número nueve Astubica Busca La conecta Pero como Gancho de izquierda Gancho de derecha Sí pero no ha soltado Ya las manos Villar En este round No sé si ya le habrá Pegado El cansancio O este cambio De estrategia Estubica Que vean como corre Por el ring Sigue teniendo bastante Energía y estamina Pues sigue intentando Se está viendo Un buen combate Y lo contragolpe Muy bien con la derecha Sí Él va a querer cerrar Estos dos últimos asaltos Sabes que la pelea Está un poquito apretada Está en la casa De Villar Tiene que cerrar bien Estos últimos dos asaltos Pues si acaso Hay una decisión Que sea una decisión A cerrar Estamos en la casa Del trompo Y Oh buen gancho De parte de Aust Estubica Austubica Sigue moviendo Sigue trabajando Ahora está buscando Los ángulos Sabiendo que dio Un buen golpe No quiere No quiero perderle Ese golpe que dio Y no Llevarse No que le quiten Esa ventaja Que tuvo Muy bien Nuevamente Vuelve Y comentó Opel Y una recta Está cerrando bien El asalto Autubica Está bien cerrando El asalto No penorreau Comenzó Un buen tro 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 Un buen boleado Bien Un buen combate Estubica Salió agresivo Con más Aire Tirando más Golpes Muy bueno Cuidado con la cinta Del guante Muy bueno Izquierdo De Villar Está muy suelta Parejo Sigue buscando La pelea Sigue Mira Lo invita a pelear Le baja la guardia Asael Villar Ajá Qué buena mano Sí Pero cuando Está en la corta Y hace los giros A Estubica Esa es precisamente La forma En la que se quita De encima Los golpes Al cuerpo Del local Está cerrando Muy bien El peruano Genial Un poquito suelto Ahí el vendaje Domina el combate De Villar Sí Y los latigazos Que te dan Esas cintas Claro Muy bien Excelente Uy bonito El volado Dos veces Y respuesta Ajá Y la respuesta También De Villar Último minuto De la pelea Buena guardia Y el referee No puedo creer Que no haya visto Esa cinta Voladora Buen round Excelente Ahí la vio Te escucho Gancho izquierda Y aprovecha Tu ubica Para madrugar A Villar Con una derecha Cooper Lo domina Bueno va a terminar Esta pelea Vamos a ir A las tarjetas Y a ver Quien se lleva Entonces el triunfo La primera pelea Que se va a la distancia Te está viendo Un buen combate Y bien competitiva Un buen round Si Muy bien Tu ubica Con esa derecha Derecha Y volado Se ve a Villar Un poquito más cansado No Wow Excelente Si Bueno Diez segundos Ya para que termine Entonces el combate Y ya Ya es un hecho Nos vamos a ir A las tarjetas Y a ver entonces Quien se lleva Este triunfo Cuando cierran Con todo Ambos Damas y caballeros Después de Diez asaltos De intensa acción Vamos A las tarjetas Oficiales No sin antes Brindarles Un fuerte aplauso A estos dos Combatientes El juez Bolívar Arauz Y su colega José Farro Emitieron igual Puntuación De 98 Por 92 Y el juez Ignacio Robles Votó 96 Por 94 All three In favor of the winner By unanimous decision Los tres A favor Del ganador Por decisión Unánime De la 24 De diciembre En la república De Panamá La victoria De Villar Entonces por decisión Unánime Pero en un buen Combate Competitivo De Villa Villar Si 98 92 Muy generoso Creo Para el local